El plan. Después de una tercera entrega que ya ponía las consolas actuales al límite, Avalanche ha decidido ir un paso más allá y ofrecer una aventura todavía más ambiciosa y espectacular. Ya puede Spinoza estar dispuesto a hablar. Hola, súbeme lo que tengas. A tus lentes de R.A. Ya me ha dicho. Jazz Coast 4 repite la fórmula de sus antecesores ofreciéndonos un mundo abierto en el que, gancho en mano, podemos hacer todo tipo de locuras. Sigue combinando exploración, tiroteos, conducción y creatividad para ponernos en multitud de situaciones en las que la rienda suelta nuestra imaginación. Todo ello aderezado ahora con tornados, tormentas eléctricas y tormentas de arena, que no son solo espectaculares, sino que también afectan a la jugabilidad. Una de las grandes novedades son las habilidades del gancho y su personalización. A través de este dispositivo podemos utilizar la herramienta de agarre, la de propulsión y unos globos al más puro estilo Metal Gear Solid V, así como adaptarlos a nuestros gustos e ideas. Desde hacer que reaccionen de manera automática a que lo hagan al pulsar un botón, pasando por elegir con qué fuerza se activan, así como el comportamiento detallado de los mismos. Podemos hacer que la cuerda junte dos elementos y los haga rebotar, que los globos nos persigan o vayan a donde apuntemos, o que exploten al alcanzar cierta altura. Y podemos hacer que los propulsores se apaguen tras cierto tiempo, por ejemplo. Estamos seguros de que los grandes fans de la saga van a hacer auténticas locuras, pero uno de los grandes problemas que hemos encontrado es que el juego no te incita a experimentar. Tomemos como referencia un juego relativamente similar, Breath of the Wild. En él, muchos templos te obligaban a experimentar con todas las herramientas que íbamos desbloqueando. Aquí puedes pasarte prácticamente cualquier misión sin hacer ninguna locura, simplemente disparando. Sí, seguramente algo explote, pero hay tantísimas herramientas y tantísimas posibilidades que nos encantaría que el juego nos invitara y a veces incluso nos obligara a aprovecharlas. Y es que el diseño de misiones nos ha decepcionado bastante. Se repiten con una frecuencia demasiado alta, y muchas de ellas tampoco es que te permitan afrontarlas de maneras muy diferentes. Y por no hablar de la inteligencia artificial aliada, que a veces no es capaz ni de montarse en el coche contigo. Además, para avanzar en la historia principal, en la que encontramos las mejores misiones, tenemos que hacer muchísimas secundarias, por lo que no puedes tampoco centrarte en hacer las misiones más elaboradas. Este es, para nosotros, el mayor pero que podemos ponerle al juego. Es una pena que, con todo el trabajo que hay detrás para crear esos caches, no se aproveche más durante las misiones. Obviamente no son todas, y también hay algunas más trabajadas, originales o espectaculares, como algunas en las que exploramos tumbas o nos convertimos en especialistas de cine. Eso sí, al menos la jugabilidad se mantiene siempre fuerte. El gameplay es entretenido, planear con el windsuit, combinándolo con el gancho y el paracaídas, nos parece súper satisfactorio, y la conducción ha mejorado bastante, salvo en las motos, que es bastante torpe. Con una base tan sólida, mejores misiones habrían ofrecido un resultado sobresaliente. Donde no ha fallado Just Cause 4 es en lo técnico. Nosotros lo hemos jugado en Xbox One X, y honestamente, nos ha parecido una pasada. Escenarios enormes, con una distancia de dibujado gigantesca, que mantiene siempre un alto nivel de detalle, y, lo mejor, que rinde muchísimo mejor que su predecesor. Sí, hemos visto alguna caída puntual en la tasa de imágenes por segundo, pero Avalanche ya ha dicho que está trabajando en solucionarlo. Esta entrega usa una resolución dinámica, pero la calidad de la imagen siempre nos ha parecido muy nítida. Imaginamos que las bajadas de resolución ocurren cuando hay más acción en pantalla, por lo que es más difícil percibirlas. Hemos visto tornados arrancando instalaciones y levantando coches, tormentas de arena cegándonos, escenarios enteros explotando, y la verdad es que la tasa de imágenes por segundo siempre se ha mantenido a 30 o muy cerca de las 30. En lo técnico nos ha parecido excelente, y creemos que Avalanche no va a poder hacer mucho más para expandir las posibilidades de la saga hasta la nueva generación. En lo visual se agradece la introducción de los nuevos biomas, nuevos entornos que aportan variedad a las islas tropicales ya habituales. Así, tenemos zonas desérticas, montañas nevadas, áreas tropicales, y varias urbes que le dan dinamismo y diversidad al desarrollo. Queremos destacar también la música. Por una parte tenemos la banda sonora que podemos escuchar en los vehículos, con diferentes estilos de música, y que está genial para los paseos. Pero luego tenemos melodías compuestas para el juego que suenan en determinados momentos o cuando exploramos, y que nos ha encantado. También nos llega a traducir y doblado al castellano, con una traducción correcta pero mejorable, repleta de expresiones inglesas traducidas literalmente. Jaskos 4 vuelve a hacer lo que mejor sabe, hacer que el caos se apodere de nosotros. Es, sin duda, una aventura muy divertida y espectacular, que falla por contar con un diseño de misiones muy mejorable, que lo acaba siendo repetitivo antes de lo que debería, y que no incita al jugador a aprovechar todas las herramientas que ofrece. Aún así, los que hayan disfrutado con anteriores entregas de la saga van a encontrar aquí más posibilidades que nunca para sembrar el caos de mil y una maneras. ¿Cómo vas, Sisi? Sigo en ello. No te alejes. Y cállate. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!